Buenas tardes primero. Bueno, nos estamos encontrando en el centro de jubilado 20 de julio de Alviar y Roca. Digamos, en Alviar 1886, 88, perdón. De la esquina. De la esquina, de Alviar y Roca. Bueno, contame, ¿cómo es esto? ¿Cómo se lleva el día a día? ¿Verdad realmente se reúnen todos los días y tienen actividades? No, reúnenlos sí. Todos los días hay, digamos, actividades. Pero ahora, como estamos en proyecto, haciendo cositas, está un poquito parado. Pero ya vamos a normalizar. La semana que viene ya normalizamos. Bueno, contame acerca de las distintas actividades que tienen. El día lunes tenemos taekwondo, sí. El día martes tenemos zumba. El día miércoles hay esta señora que es pedicura, folclore, sí. Y bueno, el día jueves zumba. Y el viernes se reúnen las chicas, como yo les digo. Cantó terapia y después juegan al bingo. Bueno, contame, ¿qué le dirías a los abuelos que están en su casa, solos, sin salir? ¿Los invitarías a que vengan? Los invitaría, sí, que vengan. Que hay actividades para ellos, hay cosas que... ¿Qué tiene que traer para inscribirse, por ejemplo? No, venir acá y hacerse socios, sí, hacerse socios. Tener ganas de divertirse y pasarla bien. Tener ganas y pasarla bien, claro, por supuesto, sí, sí. Y acá se reúnen bastante gente, digamos así, los días viernes, casualmente cuando juegan al bingo, es entretenimiento más de eso. Hay cartas, hay de todo. Hay que tener voluntad entonces para venir. Hay que tener voluntad. Y tenemos tejo, tenemos sapo también. Bueno, recordame por último la dirección para que todos aquellos abuelos que están escuchando lo que vos les decís, vengan y se anoten. En la calle Alvear y Roca, esquina Roca, sí, 1888. Ahí está el centro de jubilados 20 de julio.